¿Es usted amante de las papas fritas? Tenga cuidado, su alto consumo podría generarle problemas de salud. Sobre todo si se trata de las siguientes marcas, Great Value, Master Chips y Sumitam. De acuerdo a un estudio de la Procuraduría Federal del Consumidor Profeco, estos productos poseen cantidades exageradamente anormales de grasas saturadas y sodio. En una dieta de unas 2.000 kilocalorías se puede limitar el consumo de grasas saturadas a un 7 o 10%. El consumo de papas fritas al menos una bolsa puede tener del 25 al 50% o inclusive más de las grasas saturadas, por lo que eso tiene que resistir su consumo. Su ingesta constante y sin balance ocasiona incremento de peso, lo que en un futuro se desarrollará en sobrepeso u obesidad, así como exceso de colesterol. Se pueden desplegar algunas enfermedades, principalmente un riesgo de enfermedad cardíaca, como lo puede ser alguna enfermedad coronaria o infartos. También puede ser un aumento de accidente cerebrovascular, también una plaza de ateromas que son arteriosclerosis por el rendimiento de las arterias. Ya eso es parte de la educación que tengamos uno en casa, porque si yo como mamá como todos los días y llevo a mi hijo a la tienda, pues obviamente va a ser una cadena, pero si sabemos mediar entre la comida saludable, los carbohidratos, las calorías, creo que tampoco es malo. De acuerdo a la Profeco, este análisis es parte de los nuevos estándares de salud, pues se busca alertar a los consumidores por medio del nuevo etiquetado. Fruta, fruta, papaya, piña, mango, toda la fruta que existe aquí en México, sí, es preferible comer sano y esto de vez en cuando, no muy seguido porque si nos hace daño. Recuerde que todo en exceso es malo, cuide su alimentación, ejercítese y de vez en cuando cumpla con sus antojos. Alfredo Guanet en las imágenes, Víctor Ordóñez, Notí 13.